La actividad física genera beneficios a nivel del cuerpo, la parte mental y social y es parte del mensaje que envía el área de salud de Pérez Celedón dentro de una campaña que impulsa la Caja Costarricense de Seguro Social para que las personas realicen actividad física. Efectivamente, la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social está desarrollando una campaña donde indica que la clave está en el movimiento y es que lo que quiere es hacer conciencia en toda la población enfocada, especialmente en las mujeres, los beneficios que tiene realizar actividad física. ¿Pero qué es actividad física? A veces pensamos que la actividad física es algo difícil o que no está a mi alcance. Actividad física es todo aquello que implique movimiento. Entonces todos podremos preguntarnos qué tanto nos estamos moviendo, como bien lo indica su eslogan, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Ya lo hemos visto en múltiples ocasiones y si revisamos literatura los factores protectores que nos genera la actividad física, nos trae beneficio al sistema físico de múltiples formas, por ejemplo, nos trae beneficio a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, nos fortalece los músculos, las articulaciones, la estabilidad, nos da vigor, nos da energía. Entonces son múltiples el por qué sí hacer actividad física. Como ya indiqué, si uno se fija cuáles son los factores de riesgo en una enfermedad y encontramos entonces el sedentarismo. Entonces hacer lo contrario, hacer actividad física nos va a sumar factores protectores. Caminar o la bicicleta son dos prácticas que hacen las personas consultadas por este medio. A mí mi deporte favorito es andar en bicicleta, salgo a caminar a veces, me gusta hacer ejercicios y así, nada más. Me gusta estar siempre activa, soy una persona muy dinámica. Sí, bailamos ahí en el complejo, todos los sábados tenemos ensayo, sí, y de parte de eso yo hago mucho movimiento en mis manos porque estoy con una discapacidad en mis brazos. Yo camino y me gusta mucho la rumba, porque iba a un grupo pero ahora estaba operada y entonces ya no puedo ir. Pero sí le gusta hacer actividad física. Ah, me encanta. Todo lo que sea de bailar y caminar y ir a todo, todo eso me encanta. Caminar. Ah, trabajo en el campo. Nada más trabajo en el campo. Y camina mucho me dice. Sí camino, eso sí, eso sí camino bastante. La recomendación es hacer actividad física por lo menos media hora diaria y los expertos son claros que los beneficios son muchos. La actividad física es una decisión diaria. ¿En qué consiste esto? Es decidir, por ejemplo, si me bajo antes de la parada que me toca bajarme del bus, si en lugar de tomar un ascensor subo escaleras, si en lugar de estar muchas horas en pantalla, dedico un tiempo a jardinería, dedico un tiempo, no pago a que me lave mi vehículo, sino que yo gasto una hora y media lavando mi vehículo. Todo eso es actividad física y que le va a mejorar usted su rendimiento. Entonces está al alcance de muchas personas. Una cosa es el factor tiempo, que muchas de las causas de no hacer ejercicio, si preguntamos, hacemos una encuesta, es que yo no tengo tiempo. Y todas las personas podemos encontrar ese espacio, porque resulta que la actividad física, lo recomendado, es hacer al menos 30 minutos de actividad física. Y resulta que lo puedo dividir hasta en el transcurso del día. Puedo hacer 10 en la mañana, 10 minutos a mediodía y 10 minutos en la tarde. Y usted conforme va adquiriendo ese hábito, créame que usted mismo va a ir sumando tiempo a ese espacio tan importante que es hacer actividad física. Otra variable importante es ver eso, que sean actividades que estén a mi alcance. También lo asocio con el factor económico. No tengo dinero para pagar un instructor, no tengo dinero para pagar una membresía, un gimnasio, no tengo dinero para comprarme los artículos o la bicicleta del momento. Hagamos las cosas primero con lo poquito que tenemos en la casa y después ahí vamos dando prioridad. ¿Qué quiero decir esto? Es muy importante que la población haga un inventario de qué posibilidades tengo para realizar actividad física, qué activos hay en mi comunidad que me permiten de una forma, sin tener que gastar recursos, hacer actividad física. Por ejemplo, en mi comunidad hay un gimnasio que está disponible a la población, en mi comunidad hay una plaza de fútbol o hay un parquecito que yo podría ir a hacer actividad, o en mi casa qué recursos tengo para hacer actividad física. Entonces es algo que no tiene que estar ligado con el factor económico. Es una decisión como también indiqué. Según los expertos, el movimiento fomenta la disminución del estrés, la ansiedad y la depresión.